En el piano, los teclados Juan Diego Beltrán Esta es por nosotras Por todos los planes que hicimos y que nunca cumplimos Porque pensar que todos nos odiamos A volar cometa Nunca fuimos Pareciera que acasada más sencillo Y más por dos mil noches Sin sentir tu amigo Te lo juro, trato, trato y no consigo Que sueño no consigo Sentirme los ojos del viaje que hicimos Bailaré con los tres Si es nuestra primera vez Bailaré con los tres Pero no se nos aclaró el tiempo Y a pesar de todos nos dimos Y a pesar de todos nos quisimos Juramos tus almas de sin ríos Vamos a tenerlos míos Vamos a tenerlos míos De repente solo nos perdimos Y jurando a la cara nos mentimos De esta guerra quedamos Heridos, abatidos, muertos abatidos Recorrando que a pesar de todos nos nos dimos Y a pesar de todos nos vivimos Y a pesar de tantos nos decimos Y a pesar de tantos nos dimos Desde entonces tendríamos Y amados, y felitos, y abatidos, quedamos abatidos, recordando, que a pesar que todos nos nos dimos, ahora prometo nunca, mi amor. Hay momentos en la vida donde todo cobra sentido, y el día que yo terminé de escribir la siguiente canción fue ese momento en mi vida. Entendí que era lo que quería entregarle al mundo, y que quería usar mi voz para acompañar y para ayudar a sanar. Esta canción y este concierto no son míos, porque ustedes son un lugar seguro. Voy a pedirles a todos que miren un segundo alrededor, al lado, todo el mundo, y dense cuenta que nunca están solos, y que somos muchos más. Esto es un cosmo. Vamos a senter todos humanos, y vamos a desear a todas las personas que no puedan estar necesitando esto. Vamos a senter todos humanos, para que entiendas, de la razón, del silencio y del frío. Pintame la piel con todos tus colores, salvaje de los trozos sin sentido. Sama lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar. Sama lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar. Sama lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar, linchame sin pena, después de tanto respirar. Sama lo que duele, toma lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar. Sama lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar. Sama lo que duele, toma lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar. Sama lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar. Sama lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar. Sama lo que duele, toma lo que quieras, linchame sin pena, después de tanto respirar.